El especialista en salud mental y psicología forense, Paulino Zip Aguilar, confirmó que los desórdenes alimenticios y padecimientos como la obesidad sí representan un alto riesgo para la salud mental de quienes lo sufren. Explicó que una alimentación no balanceada no solo afecta el peso o apariencia de las personas, sino que puede provocar situaciones más graves en el mediano y largo plazo en el estado de salud mental de quien no cuida la calidad de su alimentación. La serotonina es una hormona conocida popularmente como la hormona de la felicidad, y es una sustancia química producida por el cuerpo humano que funciona como un neurotransmisor. Esta sustancia transmite señales entre los nervios y se cree que es responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina podría conducir en algunas ocasiones a cuadros de depresión que también puede afectar nuestro equilibrio y salud mental. El especialista agregó que la dieta en Yucatán y en otros puntos del país son muy altas en grasas y carbohidratos, por lo que demasiados carbohidratos no solo hacen que la persona tenga problemas de obesidad y sobrepeso, sino problemas con la segregación de serotonina o su hormona de felicidad. Además sostuvo, está comprobado que una mala alimentación también puede provocar trastornos en el sueño y su calidad. Esa mala calidad de sueño puede afectar tanto a la persona que come demasiado, como la que tiene padecimientos como la bulimia o la anorexia. Sin embargo, en México, al igual que en la gran mayoría de los países, la población obesa es muchísimo mayor a la población bulímica o anoréxica.